Vinimos esta mañana a buscar el ganador del Smart TV, nada menos. Vamos a entrar. Pará, pará, cortá. Cortá, cortá. Un documento me encontré en el piso. Marcelo Miguel Leiva, pero este es el ganador. Se anda olvidando el documento de cualquier lado. Vamos a buscarlo, ¿eh? Sí, Marcelo Leiva. Marcelo Leiva. ¿Vos sos Marcelo Leiva? No. Nada que ver. ¿Marcelo Leiva? Adelante. ¿Por allá? Bueno. Está perdiendo el documento por la calle, señor. ¿Usted es Marcelo Leiva, señor? Primero le devuelvo el documento que lo encontré recién en la calle. Y segundo, felicitaciones. Estos son sus pibes. Vengan para acá. Vengan para este lado. A ver. Felicitaciones. No, no. Gracias a ustedes. Este es el Smart. Donde vamos a mirar el Mundial con los chicos de la Escuela de Fútbol. Vamos a mirar el Mundial y van a ver de 10, por supuesto. Yo quiero saber, señor Marcelo Leiva, primero, no pierda el documento, ¿eh? Lo conté en la puerta. La puerta estaba cerrando. Sí, estaba cerrando en la puerta. Pero seguramente la emoción lo embargó, ¿eh? Para este momento tan importante. Quiero saber el momento en el cual empezaron a participar. Es decir, cuando comenzaron, o por lo menos conocieron el concurso. ¿Cómo fue? En realidad el concurso lo conocí por mi esposa. Me dijo, mirá, tenés que mandar una foto al Muro de 10 y poner la foto del momento más feliz. Y el momento más feliz del 2013 para nosotros fue, bueno, el triunfo en el Estadio Minela de la categoría 99-2000, que ganamos después de cuatro años de sacrificio. Entonces, bueno, subimos esa foto, pero jamás me imaginé que me iba a pasar una cosa así. Ese fue el mejor momento de tu 2013, futbolístico, deportivo. Sí, en realidad es familia, porque el artífice de todas las cosas es mi esposa. Ella tuvo la iniciativa de iniciar todo esto. La escuela de fútbol hace cuatro años. Y después de cuatro años de sacrificio, estos niños nos dieron la satisfacción de poder levantar la copa por primera vez de los barriales 2013. Así que, bueno, fue un momento que lo compartimos en familia. Y la verdad que para mí es una alegría inmensa. ¿Verdad que lindo? Se vinieron con la casaca, por supuesto. Obvio. Ganadora, los niños también. ¿Qué me parece que son los verdaderos ganadores? No digo porque vos y tu mujer lo van a disfrutar, pero los pibes. ¿Viste? Smart, imagínate, quieren ver un video de YouTube, lo ven en Smart. Quieren jugar a Play, la ponen en Smart. Quieren ver de 10, lo ven en Smart. Quieren ver el Mundial, como dijiste recién, y Smart también. Y bueno, yo a los chicos les comenté, a los chicos les comenté, les dije, miren chicos, si mandé, les comenté que había mandado una foto, todo. Y les digo, miren, si me lo llevo a sacar, les digo, les prometo que van a mirar todo el Mundial de punta a punta en casa. Así que el día que me llamaron, justo ellos, como están extrañando los entrenamientos porque estamos de vacaciones, se vienen todos los días a tomar mate a casa y compartimos algo, así que ese día fue una alegría, saltábamos todo. Eso, el momento ganador. Cuando sacaron el papelito, escribaron presente. ¿Cómo fue el momento de emoción? ¿A quién llamaste primero? ¿Qué dijiste al principio? No, en realidad te comento que ese día tenía una mañana muy complicada, yo trabajo por mi cuenta, así que esa mañana estaba trabajando, no lo pude ver, realmente cuando no trabajo, porque soy gasista y plomero, así que cuando no estoy trabajando lo veo y mi señora siempre lo ve. Entonces, bueno, la verdad que fue algo terrible, me llamaron por teléfono, yo la verdad lo miraba y no lo podía creer. Así que le agradezco a Pepe, a Andrea, a vos, a todo el equipo, porque bueno, la verdad que fue algo para mí, es una sorpresa, somos una familia muy humilde y tenemos este hermoso sueño que es tener la Escuela de Fútbol Plan Federal y los chicos van a poder disfrutar de estar en casa. ¿Van a ver el Mundial? Sí. Más o menos, ¿no? ¿Van a ver la selección argentina o todos los partidos? Sí, todos. Todos los partidos van a ver, señor Marcelo Leiva, lo quiero felicitar nuevamente. Muchas gracias. Que lo disfruten muchísimo, su gente se lo merece. Y con el documento es suficiente, así que se lo puede llevar. Bueno, muchísimas gracias y un saludo para todos, para mi esposa en especial, porque hoy cumplimos 22 años de estar juntos, así que un beso, Clau. Y yo voy a hacer el regalo. Los ganadores del Smart TV. ¡Gracias! ¡Gracias!